Para obtener y contar cuántos factores primos hay, primero tenemos que empezar descomponiendo el número. Así que así empezamos. Para descomponer el número 36, primero vemos si es que ese número tiene mitad. Para el que tenga mitad, el número debe terminar en una cifra par. Sí termina en par, así que sí tiene mitad. 36 entre 2, 18. 18 termina en par, así que sigue teniendo mitad. 18 entre 2, 9. 9 ya no tiene mitad. Ahora vemos si es que tiene tercia. A ver, 9 entre 3 es exacto, así que sí. 9 entre 3, 3. 3 tiene tercia, sí, porque es el mismo 3. 3 entre 3, 1. Ya quedó 1 por acá. Entonces el 36 se descompone así. A ver, ¿qué números aparecen por acá? Solamente el 2 y el 3, así que esos multiplicamos. Ahora, ¿el 2 aparece cuántas veces? Acá aparece solamente 2 veces, así que en el exponente va ese 2. El 3, el 3 aparece 2 veces también, así que en el exponente va 2. Esta sería entonces la descomposición de 36, o también llamado factorización. ¿Y cuáles son sus factores primos? Son los números que aparecen por aquí abajo en la base. ¿Quiénes son el 2 y el 3? O sea, hay 2. 2 factores primos. Listo, respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.